Música Anoche yo soñé con ella De algo que esperaba hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacía muy silencio Y después Mis brazos se dormían Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que en la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Con amor Hacemos todo en armonía Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Y de estar conmigo en un momento Y de estar conmigo en un momento Yo no compro esa, ¿eh? Ay, vea No hay otra, ¿eh? Quisiera que esta pesadilla Que nada más se termine ya Que todo aquello que he soñado Quiero que se haga realidad Que estemos juntos para siempre Donde no haya más tormentos Y vivir enamorada todo el día Que ese amor sea para toda la vida Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento De estar conmigo en un momento O sea, que aprende Ah, tú ya sabes Un sentimiento volviéndolo. Le mandaron una carta a mujer y yo la recibí. No la quise leer porque allí comprendí que tú me interrindías. Que desean esos renglones de ti, no te puedo decir. Pero hay algo que sé, que tú vivías por él y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena. Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena. Y en todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí se puede. Hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida no se lo ha deseado a nadie. Solo vivía de mentiras y me formé inexplicable. Yo soy Luis Vargas, que no sé por qué me hieren así. Si un día te extraño se aprovecha de ti. No le guardes el mejor. Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se dio tu parecer de lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Porque yo ahora puedo vencer El reino con mi nuevo querer En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Cuando le hables a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero ser muy muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Con destino a felicidad A felicidad Para mí eres tú Y piensa en mí Y piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él No le hables a él No le hables a él A él No llores por él No le hables a él Gracias por ver el video. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer adiós, donde si no hay felicidad, la felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a Eje. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a Eje. A Eje. No llores por Eje. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a Eje. No llores por Eje. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, no le hables a Eje. A Eje. No llores por Eje. Dicen que el amor es ciego y es verdad. Y hay gente que juega en el amor, como se juega al billar. Oye, niña, no me has dicho si me quieres o no. Y dicen que tú juegas conmigo. Dímelo tú, por favor. Que dicen que tú juegas conmigo. Ay, 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 corazón. Y yo me puse medio loco y te voy a morder. Te voy a besar, te voy a comer, te voy a llevar, te voy a morder. Te voy a besar, te voy a comer, te voy a llevar. De tanto amor por ti, de tanto esperar por ti, de tanto sufrir por ti. Me voy a morir y te voy a morder, te voy a besar, te voy a comer. Te voy a comer, te voy a llevar. Te voy a morder, te voy a besar, te voy a comer. De tanto amor por ti, de tanto sufrir por ti. Mi guitarra de Alcanera. Óyelo. Que si el amor no existiera, nadie fuera feliz. Pues nadie naciera ni quisiera vivir. Por eso es que yo te amo a mi manera. Pa' que la gente hable y diga lo que quiera. Oye niña, tú no me has dicho que si me quieres o no, que dicen que tú juegas conmigo. Dímelo tú por favor, porque dicen que tú juegas conmigo. El amor es ciego, el amor es sordo, el que ama no oye ni ver. Y yo me puse medio loco y te voy a morir, te voy a besar, te voy a comer. Te voy a llevar, te voy a morder, te voy a besar, te voy a comer, te voy a llevar. De tanto amor por ti, de tanto esperar por ti, de tanto sufrir por ti. Me voy a morir, te voy a morir, te voy a morder, te voy a besar, te voy a comer, te voy a llevar. El amor es ciego, el amor es sordo, el que ama no oye ni ver. Y yo me puse medio loco, yo te voy a morder, yo te voy a besar, yo te voy a comer, yo te voy a llevar. El amor es ciego, el que ama no oye ni ver. El amor es ciego, el que ama no oye ni ver. El amor es ciego, el que ama no oye ni ver. Y ver a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe, pero en ti felicidad Me llevaré a la dignidad de no creer más en tu juego Traeré todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que un día no te pueda recordar Te vas Te vas Será lindo, Rafael Núñez Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara ¿Quién es algo que acaba conmigo? Que mi mente de mi alma separará Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida tenga tu suerte Si mi vida tenga tu suerte Mi camino será diferente Y basta ya De que confieses de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe, pero en ti felicidad Con tanta fe, pero en ti felicidad Me llevaré a la dignidad de no creer más en tu juego Traeré todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que un día no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Un día no te pueda recordar Un día no te pueda recordar No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.